Nosotros nos metemos en el último partido de este bloque, se trata de Arsenal y Estudiantes de la Plata, que sigue de parabienes, el campeón de América, se transformó en otro de los visitantes que se quedó con los tres puntos. Estuvo Rolly Mengual y así lo cuenta. El fútbol se extraña, aunque bueno, el fútbol se extraña mucho. Uno vive del fútbol y vos fíjate que te falta... Cuando terminó el campeonato siempre uno tiene que tratar de hacer algo más, pero bueno, no. En lo fundamental es el fútbol y vivimos con esto. Estoy como yo, otra gente que vive del fútbol, ¿cierto? Estoy muy contento de que haya vuelto al fútbol y la alegría. El fútbol sin color no es fútbol y para eso está paso a paso, para mostrarte todo el color del fútbol argentino. Sale Arsenal a la cancha y así lo recibe su gente en el viaducto. Del otro lado, buen recibimiento para el pincha que viene de ser campeón de América. De la mano de Juan Sebastián Verón, doble señal de la cruz y a empezar el partido. Y a los cuatro minutos nada más, la primera va a ser para Arsenal. Luego de un tiro de esquina desde el sector izquierdo, gana de cabeza Franco Pepino. Pero Alville bien manotea el córner, es la primera del partido, pero va a contestar el pincha a los siete minutos después de este tiro de esquina. También por el sector izquierdo, por ahí se jugaba el partido. Buena magre, Leandro Benítez saca el centro de zurda y gana Mauro Bocelli de cabeza para abrir el marcador. Se pone uno a cero arriba el pincha, vemos nuevamente el buen centro del volante. Buen cabezazo también del diecisiete Mauro Bocelli, como en el último semestre el delantero está afilado. Cambiaron un montón de cosas en el fútbol, pero vos seguís haciendo goles. Y bueno, es lo que me mantiene vivo. Si yo no hago goles ya, ahí vamos a estar complicado, pero bueno, si sirvió para ganar y bueno, es importante. Hasta el hombre araña festeja por los goles del ex Boca y el que está preocupado es Borruchaga. Escuchen. Vamos a jugar tranquilo viejo, dice el técnico de Arsenal, que va a tener la primera del partido. Después de este buen pelotazo, Franco Jara queda mano a mano con Alville, pero el uno gana el duelo. ¡El que no salta festejo la promoción! ¡Uno, dos, dos! El que no salta festejo la promoción, dicen los del pincha. Mientras tanto Verón ordena la mitad de la cancha. No le gustan los pelotazos al capitán de Estudiantes. Mientras Salgueiro anda medio sensible, ni lo toca ni se estira la pileta el siete del pincha, que encuentra el segundo a los cuarenta y seis del primer tiempo. Por intermedio de Celay y nuevamente de cabeza, dos a cero entonces el partido. Gracias a este cabellazo del defensor, que tenía un festejito preparado. ¿Para cuándo el Celaycito? Ahí, ahí estamos de doce semanas y la verdad que muy contentos. Estábamos esperando el inicio del campeonato para, si Dios quería, la poder meter. Y bueno, la verdad que salió todo redondito. Clemente Rodríguez y Carrusca, dos de los nuevos, preparándose para ingresar, mientras la gente sigue festejando la Copa. Se perdona la envidia, dice la bandera, y algunas tendrán envidia de esto, sí. Pero nos metemos en el segundo tiempo, que mete de verdad es a Aníbal Mateján, durísimo. A Enzo Pérez lo deja tendido, el equipo local va como puede, buena pirueta de Diego Galván, expincha. Pero al Bill manda al córner, Arsenal tuvo algunas como para descontar, pero la figura del arquero siempre fue más que las definiciones del arce. Sabela los quería más adelantados, no quería sufrir el técnico. Arsenal no jugó bien, pero dejó esta linda imagen. Excelente caño de Jara al Chapu Braña. La última del partido fue para el local. Al Bill contuvo este cabezazo, después corrigió Verón. Estudiantes ganó 2 a 0, y ahora piensa en gimnasia, el clásico rival que juega en la próxima fecha. Se viene el clásico, digo, la gente lo pidió todo el tiempo. Vos de esto sabés y mucho, digo, ¿cómo se juega este tipo de partidos? Aparte, que va jugado como todo clásico, tratando de jugarlo bien. Sobre todo que no suceda nada extraño afuera de la cancha, que es lo principal. ¿Importa ganar y nada más, no? Digo, por ahí si se juega bien, si se juega mal. No importa ganar, si se juega bien, mejor. Y que se juegue en la segunda fecha, digo, tan temprano. ¿Los modifiquen algo ustedes? Y necesitaríamos poner más rodaje. Nosotros, en la realidad, que hicimos poca preparación, no mucha. Pero bueno, el calendario está hecho así, así que nada, hay que jugarlo. Sabés que empieza el nuevo campeonato, paso a paso, le guste a quien le guste, va a seguir de la misma manera. Y tratamos de aprovechar por ahí, cuando la dejan picando, somos como los goleadores. Te veo con algo en la mano ahí. Yo acá también tengo algo en la mano, digo, no sé si se puede hacer algo. Sé que te agarro medio de sorpresa, pero bueno. Está bien, Tomás. Está bien, la verdad que hay para la gente del piso, que siempre los miro y la verdad que se portan muy bien. Y bueno, acá está la remera y bueno, esperemos, la vamos a poner. Sí, señor, un clásico de paso a paso. Las camisetas están presentes, las que usan los jugadores, ustedes lo vieron. El Chinito Benítez la tenía envuelta en una bolsita, se la llevaba, Rolly Mengual la capturó para todos ustedes. Gran victoria de Estudiantes de la Plata, que sigue de fiesta y gran participación de Chino Benítez, que además fue muy importante también en los momentos cumbre de la Copa Libertadores. La Bruja Verón ya lo había dicho, Estudiantes tiene toda la intención de dar la vuelta olímpica en el partido frente a gimnasia. Por eso se está estudiando el tema de pensar en la posibilidad de que no haya público visitante para evitar algún problema. Se especula con que se pueda llegar a jugar sin público visitante en el Estadio Ciudad de la Plata. La otra posibilidad sería Mar del Plata con público de ambas parcialidades. Lo veremos en el transcurso de la semana. Sí, no está nada mal que Estudiantes de la Plata piense en su primer partido como local festejarlo. En esto creo que había pensado, se tendría que haber pensado antes, teniendo en cuenta que por un tema de todos los problemas que hay en la cancha, por seguridad en los estadios y demás, casi que se termina digitando el calendario. Claro, totalmente. Creo que lo tendríamos que haber evitado. El primer partido de Estudiantes de local, justo contra gimnasia, me parece que lo podríamos haber evitado. Nadie tiene por qué quitarle la alegría a la gente de Estudiantes. El primer partido que juega como local festejarlo de esa manera. ¡Gracias!